Desafío de Vox. Vamos a ganarnos al menos ese premio. A lo bien. Necesitamos ganarnos ese premio, que esa sea la que vamos a ganar. Yo a esa quiero ir, porque yo quiero ganarme esa vuelta. Si la próxima prueba no la ganamos, que nos traigan un cura. Estamos salados. Sí, en la próxima. Entonces vamos a usar la gema, la gema, para que nos limpie, nos quite la sal de encima. Si quieres lo hacemos ya. Pero me tienes que poner una gema o algo así. No, esas son mías. Dale, pues, vamos a hacer algo, pues. Hay que sacarnos esta sal de encima. Espera, hay matas, hay matas que sirven para saber nada. Vamos a hacer el exorcismo. Aquí hay tres. Para que el sol ilumine nuestro corazón y nos permita. Largo de mí, malas energías. Y largo de todos nosotros. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comencé a competir? Ajá. Yo vivía en Panamá. Y empecé a trabajar. Construcción, trabajé lavando carros de meseros y todo. Y una vez estaba haciendo ejercicio en un parque, pa, 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 normal. Y yo vi una señora haciendo unos ejercicios muy, pues, normal, feos. O sea, no lo estaba haciendo bien. Y yo le dije, ay, mira, hazlos así, 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 para que sienta más el abdomen. Bueno. Y me dijo, ay, ¿tú eres entrenador? Yo le dije, no, pero siempre he entrenado. Me dijo, ay, es que yo necesito una persona para que me trabaje en el gimnasio. Le dije, ah, pero es que yo estoy ilegal, yo no tengo papeles. Me dijo, tranquilo, mía, esta es la dirección. Cuando quieras, vas y hablamos, si te interesa, papi. Y el otro día se fue. Ay, chao. Me fui. No se pierde. Y le caí re bien a la señora. Sí. Me dieron el trabajo. Me hizo hacer un curso seis meses como Funcional Personal Training. Ajá. Y había una carrera allá en Panamá, por toda la cinta costera. Fueron 14 kilómetros. Yo nunca había competido. Y quedé quinto esa vez. Y desde eso, bueno, yo, ven, qué chévere este deporte. Y se ganaron buenos premios ahí. Yo dije, ja, yo voy la próxima a darla toda. Claro. Y, mira, en el 2013 me devolví para Colombia. Y empezamos a averiguar carreras fuera del país. Seguí, seguí compitiendo. Es que, bueno, yo tengo más de 73 medallas. De puras competencias. Y de primero, por ahí, unas más de 50. Uf, qué bacana. Y siempre con la humildad, yo llego y todo el mundo me saluda y saluda a todo el mundo. Eso es lo que más vale, ¿sabes? Por eso la gente me admira tanto. Eso es lo que más vale. Yo llego y saluda a todo el mundo. Claro. Qué hambre también, güey. Sí, sí. Qué hambre, ¿no? Sí, uno duerme para no sentir tanta hambre. Sí, marica. Tal vez la estoy sintiendo más que la otra vez. La otra vez yo sentí mucha hambre como al día. Puede ser el último día. Ahí me dio mucha. Pero hoy ya la estoy sintiendo bastante. Bueno, está bastante. ¡Esa, toma! Sí, esa es. Acompáñame en esa, a mí. Por favor, que me permita sacarme. Chicos, pero les pido respeto. Oh, ya se lo acabo de decir. Porque si no, paro y ya. Listo. Dios del sol, pido que por favor a cada uno de nuestros integrantes nos permitas limpiar energéticamente nuestros corazones para poder triunfar en cada una de nuestras pruebas. Para poder comprendernos. Para poder culminar este ciclo con un triunfo y en plena dicha y alegría. Pido que por favor ilumines nuestro ser, nuestros pies, nuestras manos. Imagine en su corazón un rayo de energía color rosado con amarillo. Y cuando lo inhalen, permitan que ese rayo los invada de pies a cabeza y los llene de una energía dorada. Para que de esta manera los fortalezcamos y fortalezcamos nuestro espíritu. Y podamos confiar en nosotros mismos para poder confiar en nuestro equipo. Ya está hecho, hecho está. Gracias, gracias. Namasté. Es todo por hoy. Gracias. Gracias por favor. Gracias. Estamos listos para ganar la siguiente prueba. Yo creo que el premio puede ser como una fiesta o algo así en el clubhouse. Y uno puede invitar a alguien de otro equipo. Yo invito a Sara pero por Bogdan. Ah, sí, yo también invito a Sara por Bogdan. Bueno. Sí, yo también. Pues si están de acuerdo las niñas. ¿Y si es un hombre? Todas dijeron el otro día que MacArthur. Muy buena energía. Pero si queremos vernos ahí como con gama, pues no sé, yo diría que alguien de gama. ¿Un hombre de gama? No, no, me gusta. Alguien de gama. Alguien de gama. Alguien de gama. Alguien de gama. No, no, yo no lo digo por eso. Sí, claro. Yo lo digo por la estrategia. Ah, por estrategia para ver hablar. No, yo no. Yo lo digo es por la estrategia, chicos. ¿Dania quién quiere traer? ¿Dania quién quiere? Ella quiere que le toquen el corazón. Porque por mí que traigan a MacArthur. Ay, qué rico. No, pero es casado en televisión. Es que qué rico. Pero es casado. No, tocó a un soltero, tocó a un soltero. Alfa. Primero ganemos eso. O de pronto Valeria. ¿Qué tiene que ver Valeria? No entiendo. Pues no sé. Eso me dijeron. Bogdan me dijo. No, yo no sé. Bayron, compórtate. A Uri le dijo a Censé. Sí, a Censé le dijo. Bayron, compórtate. No, yo no sé. Me pongo celosa. Estamos viendo Sara. Ay, se le colocaron celosas por aquí a Bayron. ¿Quién, Dani? Dani, respeta a mí. ¿Y qué hay que hacer? Es ganar. Nos siguen chalequeando. Claro, nos van a mandar acá hasta que nos cansemos, par. Ah, le pegué. No, bajar la espalda sin cogerse. Uy. Ay, eso. ¿Cómo? Vamos. Vamos que sí. Vamos que sí. Se vuelve sin cogerse. Cuidado, muchachos. No, así se pueden lastimar. Buena, negra. ¿Y aquí qué? Arrastradita, arrastradita como yo le hice. Epa, epa. No, casi me voy de trompa. Vamos, Caro. Duro, 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 duro. Ay. Cuidado. Estirón, estirón, estirón. Pégale, 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 pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Ay, p***. ¿Qué fue, qué fue? No se pongan a inventar. Ay, p***. Con cuidadito. Respira profundo cuando te llegue el dolorcito ahí. Profundo, profundo. Como el femoral. Sí, Jelena. Póntelo en el piso y que ya no estire de pronto. Pues ninguno de ustedes estiró antes. Pero calentamos. El tendán de menos se ha recogido. Está sudando. Claro. Lo voy a estirar. Lo voy a estirar. Sí, aguante, gorda, aguante. Respira, respira. Lo voy a hacer suave. Camínala. Unos tres arriba. Buen equipo. Muchachos, venga. Desafiantes, hoy nos vamos a encontrar para desafío de sentencia, premio y castigo. Van a competir tres hombres y tres mujeres por equipo. El premio será una fiesta de antifaces. ¡Súper! Ahora, en medio de la fiesta de antifaces, tendremos una sorpresita para ese equipo ganador. El castigo saldrá en la ruleta. ¿Cuáles son las tres opciones que se van a encontrar? Uno, guantes de boxeo. Ya saben cómo funciona. Dos, el corte de pelo, que es un corte de pelo extremo. Tres, partir Leia. Los espero en el boxeo. ¡Vamos! 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 ¡Fuerza! Tenemos esta victoria para el equipo alfa, porque otra perdida no vuelve a esta casa. Yo tengo eso unas ganas, güey. Ay, sí, muchachos. Vamos por el premio, que es dinero. Tras de eso, la fiesta de antifaces. Quiero una fiesta de antifaces. Uy, qué rico. Sí, y tras de eso nos salvamos de los castigos y así nos vamos animaditas para las pruebas de sentencia. Sí, necesitamos eso, necesitamos eso. Ay, sí, por favor. Chicos, con toda. Ey, y mucho cuidado. Acuérdese que alfa no puede ganar. Si es de contacto, porque lo más seguro es círculo, no se va a dejar sacarlo. Y tú también puedes, lo alzas, no se deje. No se deje a Mateo. Violento, violento. Vamos a imaginar que es una pelea. Vamos, negra. ¿Te sientes bien? Sí, a ver. ¿Seguro? Sí, señora, ¿te está doliendo nada? No, ya. Hay que cogerle ventaja. Sabemos que no podemos dejar que alfa meta un solo punto. Una sorpresa, eh. De pronto será algún cantante. ¿Quién sabe? ¿Qué cantante? Yo quiero un chef. Sí, un chef sería el éxito. Ya me queda ancho de lo flaquita que me estoy poniendo. Flaca, mi muchacha. Baja hasta tres tallas en el desafío. Chiquito, más chiquito, más chiquito. Ay, no. Este qué horrible. Amor, eso es guerra. Chicos, eso que... Esa marca que nos estamos haciendo. Que nos estamos haciendo. Es originario de los pueblos indígenas. Es una marca que da fuerza, poder y sobre todo mucha, mucha sabiduría. O sea, eso es lo que nos va a hacer ganar hoy. Así es. No, pero el de las... No hay pares por un cero, un apache. El de acá arriba que quiten. El de acá arriba que quiten. Gracias a Dios. ¡Alfa! 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 Vamos, vamos, vamos. ¡Fuerza, resiliencia y siempre hasta el final! ¿Quiénes somos? ¡Omega, omega, omega! ¡Que nos escucha! ¡Omega, omega, omega! ¡Con todas! ¡Con todas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya saben, ya saben que iré con el premio. Desafío de sentencia, premio y castigo. Esta prueba está rodeada de millones. Por un lado están los millones de la ruleta para el equipo que ocupe el primer lugar. Pero también están en juego los 10 millones de pesos para el mejor equipo del ciclo. Esos están buscando dueño. Si Alfa llega a ganar, el premio se divide. Si cualquier otro equipo gana, Gama se queda con todo. Este es su desafío de sentencia, premio y castigo. En este juego, los desafiantes estarán en una burbuja de aire con la que se enfrentarán a sus rivales en una pista de arena. Aquellos que salgan de los límites del círculo serán eliminados. Obtendrá el punto quien se quede en su interior. Ganará el equipo que llegue primero a 7 puntos. Ay, mira. Ay, me encanta. Vamos a jugar a 7 puntos. Empezamos con un hombre por equipo. ¿Cómo que es mutilarse como el hombre? ¿Preparados? ¡Listo, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Levántate, levántate! ¡Dora, dora! MacArthur, vete para acá. Salió Gama, salió Gama Salió Omega, salió Omega ¡Duro, duro! ¡Gírelo, gírelo! ¡Va, Artur! ¡Va, Artur! ¡Va, Artur! ¡Va, Káer! Un pie alante, un pie alante y un atrás ¡Va, Káer! ¡Está buscando! ¡Ya, ya, ya! No, 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 por favor ¿Raparreaste? Sí ¿Dónde? Ya lo sé ¡No te dejes sacar! Salió Beta Alfa, abre el marcador con un punto La siento pa' ¿Quieres que te revisen, felino? ¿Ah? ¿Quieres que te revisen? Te revisa Está doliendo mucho que te revisen No, doliendo no, pero la siento falsa Estérala, estérala El turno ahora es para las mujeres, una por equipo ¿Preparadas? ¿Listas ya? ¡No te dejes, Margot! Tú puedes... Tú puedes, Margot Tú puedes, Margot Tú puedes, Margot ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Salió Gama! ¡Salió! ¡Salió Alfa! Beta igual a Alfa. Un punto para Beta, uno para Alfa. Al círculo, un hombre por equipo. ¡Dale, cabún! ¡Fuerte, carajo! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Salió Omega! ¡Salió Omega! ¡Que puede odious! ¡Listos, Kibρίtige! ¡Listos ya! ¡Jabum! ¡Jabum! ¡Listos ya! ¡Ajoệ! ¡ Brother! ¡Nos en pol allt! ¡Vaya! ¡Salió Beta! ¡Salió Gamma! El punto es para Alfa. Sí, ahí la dio. Todas las estaban duras porque eran los más pesados. Vamos con una mujer por equipo. ¡Lista ya! ¡Salió Alfa! ¡Arriba! 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 ¡Tírala, tírala! ¡Vamos, vamos! ¡Métete! ¡Métete, Valeria! ¡Métete! ¡Métete, Valeria! ¡Vamos, May! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, May! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Salió mega! ¡Salió, salió! ¡Muy bien, May! ¡Muy bien! Gamma entra al marcador con un punto. Desafío de Vox. Desafío de Vox. Hombres, al círculo. ¡Listo, ya! ¡Métete! ¡Adiós, adiós! ¡Métete! ¡Firme! ¡Con la espalda! ¡Si te da con la espalda! ¡Dalió Alfa! ¡Alfa afuera! Sí. ¡No sepas de hastan técnicas! ¡Con la espalda! ¡Gamma! ¡Salió Gamma! ¡Eso es Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Vale! 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 Afuera, Omega. ¡Paulina! ¡Mi amor, lo extraño! Vamos con las mujeres que aún faltan por jugar. Preparadas Listas ya Aclate, aclate Listo, dale, ataca, ataca Listo, dale, ataca Párate rápido Afuera, alfa, cuidado Dale, espúa, espúa Vamos, Emma Soporta, Gemma, soporta Afuera, afuera, Betta Empuja, Kati, que salió Betta Afuera, afuera, Gemma Aclate, aclate Eso es Respira Rápido, rápido Aclate, bien, bien, bien Aclate, tranquila, toma aire, toma aire ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdóname. Por recomendación médica, Caro no debe seguir en competencia, así que le voy a pedir a cada equipo que escoja una mujer para que igualmente no siga pasando al círculo. Vamos con los hombres, uno por equipo. Las mujeres que no siguen en este juego son Cifuentes por Alfa, Gema por Beta y Kate por Omega. Preparados, listos, ya. Afuera, Alfa. Salió Omega, salió. Lo cogió desprevenido, bien. Ya, 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 ya. Ya, tocó. Salió Rama. Esa, esa, esa. Y con este punto Beta empieza a liderar el marcador con tres. Momento de las mujeres. Una por equipo. Tres paradas, listas, ya. Salió, salió Alfa. Salió, salió Gama, salió Gama. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso fue aquí! Salió Omega, salió Omega. Beta lleva cuatro, Alfa dos, Gama uno, Omega uno. Hombres, al círculo. Preparados, listos, ya. Salió, salió Alfa. Lo sacó. Sí, bien. Salió Omega. Dale, cabú, sácalo, cabú, con tus hijos. Salió Gama. ¡Vamos, Bravo! Y con este punto de cabú, son cinco para Beta. Ahora, una mujer por equipo. Tres paradas, listas, ya. Salió Beta, salió Beta. Salió Beta. Salió, 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 salió. Salió, salió Alfa. ¡Vamos! Y este es el segundo punto para Gama. El turno es para los hombres que no han jugado en esta ronda. ¿Preparados? ¿Listos, ya? ¡Aferrate, Ricky, no! ¡Aferrate! ¡Aferrate, Alfa! ¡Aferrate, Alfa! ¡Aferrate! Estás muy bien, vamos, vamos, vamos. ¡Gama! ¡Salió Gama! ¡Por Paulina! ¡Fárrate! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó solo con él! ¡Ya quedó! ¡Está solo con Omega! ¡Fuerte! ¡Descansa! ¡Salió Omega! ¡Salió Omega! ¡Paso! ¡Vamos! Y con este Beta queda solo un punto de ganar. Mujeres, al círculo. ¡Lista ya! ¡Salió, salió, salió Omega! ¡Ya, ya, Mike! ¡Venga pa' acá, Mike! ¡Aleja, ya, Mike! ¡Salió, Salió Beta! ¡Salió Beta! ¡Salió Beta! ¡Salió Gama! ¡Salió Gama! ¡Bien, Mariana! Alfa, tres puntos. Un hombre por equipo. ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Salió Omega! ¡Salió Omega! ¡Salió Beta! ¡Salió Beta! ¡Lo soltó! ¡Ya, ya, salió Alpha! Tres para Gama igualando a Alpha, que también tiene en este momento tres puntos. A uno, a uno, a uno. ¡Lista ya! ¡Salió! 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 ¡Salió Beta! ¡Salió! 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 ¡Salió Beta! ¡Salió Beta! ¡Salió Megas! ¡Salió Megas! ¡No, pero Dani! ¡No se para! ¡Dani, mira bien! ¡Vamos, Dani! ¡Eso, eso, 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 sí! ¡Eso, eso! ¡Salió Gama, salió Gama! ¡Ayuda la parada, ayuda la parada! Alfa se acerca al líder con este, su cuarto punto. Vuelven los hombres a la arena, uno por equipo. ¡Preparados, listos, ya! ¡Gabú fuerte! ¡No te dejes tirar! ¡Salió, salió Alfa! ¡Salió Alfa! ¡Fuera, fuera! ¡Salió, salió Gama! Salió Ómega Betas, son los ganadores de la prueba ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, se nos dio! ¡Se nos tenía que dar! ¡Se nos tenía que dar! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias, se me dio, se me dio! ¡Gracias! ¿Tenían solo? ¿Muchachos bien? ¿Muchachos bien? Bien, bien, bien. Igual en el fondo tenía mucho pesar de Betas. Ellos tienen una distracción, tienen una situación maluca. No, yo tenía mucho pesar de ellos. Al vivirme con ustedes, obviamente, porque tenía mucho pesar de ellos, pero era eso nuestro pelito. ¿Qué va a ser nuestro señor? ¡Gracias, señor Sol! ¡Arme, Sara, pero ustedes también! ¡Eso! Cuando ella ya me empuja, siento que la rodilla se me sale y me suena... O sea, como que se me desacomodo y se me acomoda otra vez. Tranquila, amor, tranquila. ¿Dónde te duele exactamente? Por debajo también. Vean, muchachos, pues, la verdad, no me sentí muy bien porque obviamente le pedí a Dani que fuera en vez de mí porque me da un poco de claustrofobia. De hecho, en ese juego nunca lo he jugado precisamente por eso. Y pues no les quise decir al principio porque quise eliminar todo tipo de cosas. Y yo dije, aquí lo voy a botar y ya. Es válido y te respaldamos. Pero me sentí como... Entonces yo dije, después, si lo sigo haciendo, después no doy mi mil por ciento que me gustaran, entonces pues yo tomé la decisión de decirle... Oiga, pero hizo el de la honra, ¿sí? Oiga, donde no hagas cartas, hicimos la más pequeñita de todo el grupo hizo e hizo el punto. En caso de que el premio incluyera que a la fiesta o a lo que vaya a haber hoy, tuviéramos que invitar a dos personas, no importa que no sean del mismo equipo, a quienes creen ustedes que invitaríamos. Yo invitaría a Rapelo. Yo también te siento que ellos siempre la han pasado maravillosa. Ellos la han pasado bien, ya panquearon. Porque no la sentenciar Alfa porque Alfa tiene chicas muy fuertes. Gama también. Nosotras somos las que les dirán, ¿no? Están como a la par o a la altura. ¿Y a quién castigaríamos? No, porque dependiendo del castigo así va a ser la asignación. Recuerden que incluye corte de cabello y corte de cabello y corte de cabello y incluye guantes. En corte de cabello tal vez a Margot sea menos abrupto el tema de cortarse el cabello. No quiere decir que le vaya a gustar de nuevo algo. No quiere decir pero siento que tendrían la capacidad de comprender cómo las mujeres por cambio también. Cortarse el cabello es algo muy fuerte para las mujeres. No, Mateo. Una cosa es que uno te dice verte o verte y ya me raste al piso. Ya está dando cuenta, ¿no? Gracias por lucharla tanto. Todo bien, Tatiana. Todo bien. Muy bien. ¿Qué hora es? ¡Va a ganar! ¡Beta! 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 Desafío de Vox. Desafío de Vox. Beta, son los ganadores de este desafío de sentencia, premio y castigo. Felicidades. Gemma, hiciste todo este ritual de limpieza de energías antes de la prueba y funcionó, querida. Así que me haces el favor y comparte la receta. No les puedo compartir la receta porque así no tendría sentido. Me agradó mucho que el espíritu del fuego nos haya conectado, nos haya iluminado el día de hoy porque la verdad sí la hemos pasado mal. hoy tengo un sentimiento de alegría. Por eso creo infinitamente en lo divino, en lo que no se ve pero que se siente y le deseo lo mejor a cada uno de nosotros aquí en el desafío. A propósito de buenos deseos, tenemos los mejores deseos por la salud de Caro que tuvo un percance allí en medio de la competencia. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Gracias. No, pues Andrea, muchísimo mejor. Me voy a estar recuperando. Si reconforta oírlos, ustedes ya con los resultados de hoy son el mejor equipo del ciclo. Beta, ¿tenemos una cantidad de pendientes? Fiesta, esta noche en el Clubhouse. Una sorpresa que les vamos a develar en la fiesta y pueden invitar a un equipo completito. Les doy segundos para que lo comenten y me digan y me digan a quiénes. Yo me voy a ver. Bueno, Andrea, nosotros decidimos invitar a Omega. ¡Sí! Gracias. Va a caer muy bien ir esta noche al Clubhouse. Así que son los invitados especiales, Omega. Que lo disfruten. Tenemos ruleta y, pues, un castigo pendiente. ¿Quién pasa la ruleta? Vamos, Guajira, vamos. Se tiene que detener por completo. Quietita, quietita. Cuando hay calavera, no hay plata. Gracias, Guajira. El castigo es el de los guantes de boxeo. Guajira, ¿para quién va? Debemos elegir a alguien y, en este caso, elegimos a Gama. Gama. Entonces, el equipo tendrá que vivir 24 horas desarrollando todas las actividades de su casa, la cotidianidad con guantes de boxeo. ¿Está claro, Gama? A sus casas. Gracias. Les tenemos un regalo, un ring de boxeo. Yo también les tengo un regalo, por favor. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Toca, toca. ¡Cómero, cómero! ¡Muah! ¡Muah! ¿Quién va a comer pega? Aguacho de papi. ¡Ay, gü**! Bueno, él vuelve ahí. ¡Ay, gü**! ¡Mire! ¡C***! Bueno, solo fueron dos. Tiene para alzarlos. Socios, los huevos no se pueden alzar. Se pueden, se pueden. No, doñero. Ya, lo alcé. Estoy asustado. ¿Dónde los pongo, muchachos, rápido? Ahí, ahí, den permiso, den permiso. Pero es que aquí es para comer. Pero no importa. ¿Quién lo va a comer de huevo así crudo? ¿Lo va a comer? ¿Este huevo crudo antes de que? No, eso es crudo, no. Venga, yo me lo como. Ya. Señora. ¿Te vas a comer un huevo crudo? Pero en vez de que pierda. Ay, no. Tenemos unas sorpresas, ¿escucharon? Ah, sí, unas sorpresas que nos han dicho. ¿Cómo que íbamos a comer? Dios mío, gracias. Ey, hoy no funcionó el ritual. Le digo que yo tengo que creer más en eso y aprendí hoy porque, pues, o sea, no es que no crea, pero yo no le pongo toda la fe del mundo y vea, hoy lo hicimos todos concentraditos, con fe y nos salió bien. Fue súper chévere. Y tú viste con nosotros, tú viste ese motor allá que nos impulsó, vamos para adelante, vamos para adelante. Tu presencia ahí nos impulsó. Oiga, esto nos sirvió para darnos cuenta que tenemos que ser más amigos. Ahí vamos sacando cosas. Es que la positividad trae más positividad y optimismo. Somos invitados especiales hoy. Ay, sí. Vamos a comer. Qué emoción. Solo queremos comer. Siento que Omega siempre encuentra como la luz al final del túnel. No, pues casi no la encontramos. Hoy vamos a comer carne asada. ¿Usted cree que...? Traigan los fósforos, flaca. ¿Los fósforos? Sí. ¿Cómo no pensaron en eso? Ay, aso, miren qué pasa. Háganle que donde se recogen ahora, que es que supuestamente... Espere. ¿Y la caja de mósforo? Acá está. Ahí está. Ay, es esqueroso. ¿Por qué me la tiras encima? Espere, espere, espere. Saquen la puntita lo que más juega. ¡Ay! Deja de estar desisañosa, hombre. Eso. No importa. Pero ve, ve, ve. ¡Eh, pech... ¡Puncha! ¡Sí! No respires. Cuidado que no se les puede apagar. Sí, no tienen que darlo a apagar, porque ahí sí... Todos unidos. No hay un poco de bebé, pero... Ahí sí ya nos apagan diciendo... ¡Cierto, mijo! Sua y char, haga el movimiento. Eso, si es bonito. ¡Laca! Hola. ¿Qué detalle esta casa, parece? Con gusto, padre, con gusto. Ve, ¿qué detalle? No les hice comida, porque es que yo todavía veía el sol. Te lo juro, yo veía el sol. Si no hubiera hecho... Si yo no hubiera aprendido eso. ¿Usted todo esto lo montó solo? ¿Todo? Sí, todo, todo. Puntilla, puntilla. No, yo dije, mi equipo viene a dormir, a descansar. Cada vez que ponía una puntilla, me acordaba de mi papá, que me ha enseñado todo esto, para darse, de verdad. Y me dijo, no dependa de un hombre. No dependa de un hombre, para uno hacer las cosas, para darse. Así es. No pedí ayuda, ni la necesité tampoco. ¡Un aplauso! Ay, 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 que le tengo muy sabroso. Le puso la 10. Yo digo que a Gama, le mandemos el de Caro. Si ella está tan mala, y a ella la llevaban bajando hacia el saldo. Sí, pero es que por eso, no sé, no sé. Eso estamos pasando como, no sé si estamos tan... Ánimo de madre. Tan, sí, en que está bien suena. No, a mí no me parece correcto mandar a Caro. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Pero... A mí, pues, una cosita. Momentico. Si no le mandamos a Caro, debemos ser conscientes de que vamos con las dos más fuertes, que son Margot y May. ¿Estás bien? No sé. Ay, no. Yo estoy pensando en el chaleco también. Créeme que también lo estoy pensando y creo que me lo pueden mandar a mí. Pero no creo que sean tan asesinos de mandarte a Boja un chaleco. Ay, no. Pero, ¿qué tal? No sé tanto por el chaleco, o sea, son las pruebas que vienen. Ay, la rodilla. Eso es lo que uno dice, que tu cuerpo te falle, sabiendo que recién está empezando esto. Eso, exactamente. Créeme que te entiendo, mi gorda. Créeme que te entiendo. Pero, pues, chicos, ustedes piensen en nosotras. Sí, obvio. Entonces... Una ficha que no sea tan fuerte. Exacto. Tiene que ser caro. Caro, yo también siento. O sea, sí o sí tiene que ser uno y uno. Los dos no van para un solo equipo. Yo pienso que de Omega a Felino. Hoy le dolió la rodilla en la primera parte. Sí, sí, pero... Pero, bueno, no sé. Es que es difícil. Yo pensé también en Felino. Podría pensar también en este pelado, Jan. Porque yo siento que, pues, sí, es bueno, pero el pelado como que... Tiene el eco muy arriba. Epa, es como muy... Con todos. Omega también. O sea, en este momento estamos teniendo como mucha compasión. Muy pocos chalecos. Les están invitando a rumbear. No les ponen penitencias. Están alimentando para después de... Entonces, claro. Todo engordando. Entonces, sí, eso también hay que analizarlo. Los tres me fueron contra Gama. Los de Beta tienen que analizar muy bien porque es que también saben que el ciclo pasado sentenciaron a los hombres de acá. De pronto ellos digan, vamos a sentenciar a Caro porque también les da ventaja que yo esté así con el pie. ¿A quién irán a tirar los chalecos? Sí, sí, se traían puré de chalecos. Ah, claro. No es a las pederas, ¿cierto? Pues, por estrategia, yo sentenciaría a uno de los hombres. Sería uno de Alfa. Pero de pronto, como Alfa no ha tocado a ningún hombre de Beta. También, es que también pasa eso. Ah, pero sí ha tocado... A las niñas. Sí ha tocado a Beta. Ajá, ha tocado al equipo. ¿Qué esperar? ¿Ustedes creen que es bueno hacer alianza con Beta ya? No, hay que ver en qué plan van ellos. No, no hablar de nada de alianzas ni nada porque a este punto... Es muy temprano. No, acá no hay nada porque se puede voltear rápido la... ¿La repa? Sí. Sí, chicos, no, nada de alianza, esperemos cómo se desenvuelve el juego. Primero que todo, como a comer. Les decimos a ellos, a los lunes. Nosotros somos claros que tenemos una ficha de... Escojan una mujer porque sabemos que tienen más... Nosotros somos dos. Tenemos una ficha de mujer que vienen viejas muy fuertes sentenciadas. Entonces, somos muy inteligentes y no podemos estar pensando en morir. Elijan uno, que sabemos cómo nos quedan. Chicos, cuando se recibe la luna llena, normalmente ya toca nuestras emociones. Bueno, yo siempre trabajo al ritmo de esta energía, no sé. Perfecto, hagámoslo así. Yo no sabría qué decidir y no votaría, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué me dice Macarty? Macarty me dice, como no tenemos que decidir ya, yo puedo llamar a escudero, que es como, ajá, que es parcero, que con él se habla bien y que en confianza, como preguntarle, o sea, no a todos. No preguntarle a él, de acuerdo a lo que tú vives en tu equipo y de acuerdo a que tenemos estas chicas para competir, ¿a quién crees tú que podemos mandar? En el culo es verguero poner a escudero en ese papel. No sé cómo lo va a tomar en ese momento. Es mejor tomar la decisión de nosotros. Tío, así tiene que ser uno medio buen entonces. No, 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 no. Ay, ay, ay. No, yo me voy. ¿A dónde? A la casa. No me voy a matar más. ¿Cuál es. Pues para mí. ¿Por qué? Porque me lesioné. ¿Qué más? Buenas cosas. ¿Pura m***? No, sí, pura m***. ¿Qué sientes? ¿Ah? ¿Qué sientes? Pues dolor, pero qué más. No, m***, me sentó una chispa. Pero vení, pero, o sea, caminas y te duele, ¿o qué? Pues no vio que venía acoyándote. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pero es que si se le salió, eso le va a dar un, pues, tienen que esperar que vean a ver qué. Pero en serio no es gente capaz de vivir, ¿o qué? Uy, para correr al trote, ¿lo? ¿Esto es mi pinta? Mucho, la de todas. Es muy desafío. Total. Sí, Alfredo, vea esa pinta, Alfredo. Con esa pinta seguro que hoy enamoran cualquiera por ahí. Hoy sí nos fallan. No, hoy es tu noche, hoy es tu noche. Hoy fue la noche de todos. Hoy vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Sí. Vamos a tomar un vinito para que lo consiga. No, siento como que siempre me pasa algo en alguna prueba. Pero es que esta mañana te pusiste de habilidosa sin calentar. No, como triste. Ay, mi cara. Es que cuidarte, tienes que hacer calentamiento antes de cada prueba. Estirar después de cada prueba. No, es porque ya hay... ¡Bienvenido aquí por esta! ¿Cómo se sienten, muchachos? Me dicen porque vamos a comer. Ay, sí. La idea es que cada uno escoja su antifaz. Aquí hay uno rojo. Lo necesario. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! Estos. 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 ¡Este es! ¡Este es! No hemos decidido los chalecos ya, pero no queremos mandar dos para la ama, porque también le pusimos el castigo a ellos, entonces era como muy fuerte. No sé qué prefieren ustedes, no, ya ya hablamos. Llegó la siguiente tanda de la noche. Tres, dos, tres, cuatro, cinco. Tienes que arreglar la cabeza. Uno, dos, tres. No, ese molipollón no tiene cara de nada. O sea, prefiero comerme las cosas con arena, pero es molipollón. Ay, tengo un pedazo de carne enredado en los dientes. Esa carne está muy dura. ¿Qué te vas a comer, tícate? Amaneza. Mucha dura. ¿A ti va a comer? Sí, pero pa' ahí la esperé porque tengo la feta llena. Ay, 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 nosotros le metemos muy sabroso a todo. Ay, ay, ay. Ya estoy mamado. Si quieres sacarla, yo se la pigo con el cuchillo. No, pero ya casi. Pero aquí con agua es buena idea. Se atora, c***o. Hágale, hasta que no esté seguro, no se la mande. Ya haríamos siete apenas. Ya nos vienen los chalecos, acá. Ya nos vienen los chalecos, muchachos. Yo creo que todos ustedes han escuchado de algo muy famoso en el desafío. ¡Ay, amor! ¡El cúo, señoras y señores! Y hoy, entre el equipo beta, van a escoger quién se va a quedar con las llaves del cúo. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Grupo? Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡Ah! Ganaste, Gemma. Ya tú decías de ahí para allá. ¿Quién se va a quedar con las llaves del cúo? Gemma. ¡Toda tuya! ¡Gemma! ¿Con qué hombre te gustaría ir al cúo? ¿Tiene que ser hombre? ¿En serio? A un sentenciado. Son los primeros en pisar el cúo en este desafío. Eso sí, no se pueden quitar el chaleco en ningún momento. Realmente yo no fui la que lo escogió. Fue el universo. Lo que es para uno es para uno. Exacto. No puede importar nada. Exacto. Tú ya estás bien. Sí, señor. Pero póngale cuidado. A nosotros nos toca sentenciar. ¿Sí? Sí, señor. Yo necesito que nos den opciones de quién cree que debería llevar ese chaleco. No lo hacemos por nada personal, sino por pura estrategia. ¿Sí me entiendes? Sí. Yo creo que antes de irnos, porque me diga como que... Ahorita le ha dicho. Pero se me ha estado mejor. Ahorita le ha dicho. Juli, bueno, cuéntanoslo todo. Pero tú eres una mujer bisexual, ¿sí? Me atraen las niñas. Me atraen físicamente. Pero hasta qué atracción. O sea, como que dices, me parece linda, le daría un piquito, tendría algo con ella. ¿Un piquito? Pues así, algo emocionado, no. ¿Cómo así? Solo carnal. ¿Solo carnal? Ah, bueno, o sea, si se da el tema, pues tendrías la experiencia sexual con otra mujer. Pues sí. Mi amor, de acá vas a salir gustosa. Sí, pues nunca lo he hecho, pero sí. Pero está dentro de tu mente. Bueno, me encanta que haya diversidad de gustos acá en este. O sea, es que ya está linda y uno con esta hambre, ¿no? Hay que dispersar el hambre. Hay que dispersar el hambre. Ay, qué falta de confianza. Tenemos una situación incómoda, que escudiéramos a una de las mías porque quieran que hacemos ahí. Es que uno, tiras al agua una vez, uno... Hagamos, hagamos una, es que no tenemos una moneda. ¿A la suerte? Sí, algo a la suerte con él. Voy a ponerle un número a cada uno. Y la que salga, o sea, que la que usted diga, el primero. El 1 a 10. 7. 4. 3. 5. 6. 8. 9. 9. 10. 10. 10. Llegó la hora de despedirme y yo me llevo a Gema y a Escudero de una vez al fin. ¡Muchachos, cuando nos den la hora de ir al baño, ahí sí va a ser. ¿Quién me ayuda a orinar? Ya, salió. La madre, casi no. No, yo me voy aquí. Si no puedo, le grito. Si puedo... ¡Ay, sí puedo! ¡Qué rico! Y un bailecito sacudida y sale. Coge, mete esto aquí y se lo tiene acá abajo. Ahí sí, para arriba. ¡Mateus! ¡Mateus! Se meó por dentro del guante. Estaba que duermas fuera. Mierda, eso es lo más raro que yo he hecho en la vida. ¿Quién le toca dormir con Mateus? Se orinó. Se orinó todo el guante. Pues por dentro del guante... Se orinó por dentro del guante y una pierna. Solo eso. Guau. Háblame ese parche. Muchas gracias, de verdad. Se armó ese lugar, ¿no? Hermosísimo. Huele rico, mira. Ay, qué rico. Vamos a doble. No lo merecemos. ¿Saben lo que significa un hoguero? Hogar, paz, calma. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Ay, sí. Para acabar de ajustar, mira la luna. Y a pesar de que hay un montón de nubes, ella salió para nosotros. Nos está iluminando para mañana. La muerte que nos da de vida. Vamos a mirar, pues. Ay, ****. Mami, pise firme. Pues no vas quedando descalza, güey. ¿Qué tal si lo hacemos por aquí? Yo creo que aquí está bien. Sí. Ayúdeme con el otro lado, pues, reina. ****, pero ¿cómo voy a meter? Si no me metes, ****. Me voy a coger los deditos. ¿Ya? Ándame la pierna, ándame la pierna. Ándame. ¿Te lo voy a quitar todo? No, 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 pero hasta los pies. O sea, voy a bajar lo más para que no te lo vayas a medar. ¿Para qué **** traímos ese papel higiénico? No sé. Para pasear. Ay, parte, yo sabía que si no orinaba ****. Madrugada con una mía, oye ****. No podemos tomar más agua. ¿Por qué vamos a brindar? Vamos a continuar en el desafío y vamos a superar todos los obstáculos que la vida tengan para nosotros. Salud. Salud. Que así se ame. Bueno, ¿y tiene novia? Cuénteme. Tengo un hijo. ¿En serio? ¿De cuántos años? De ocho añitos ya. No hay ni un segundo que yo no lo piense. Y créeme que eso es otra cosa que me ha dado duro acá. El no estar acompañándolo pues siempre como padre. Bueno, pero que esa sea la motivación, su inspiración para salir adelante. Agradezca porque él sé que se está sintiendo muy, muy orgulloso de papá. Sí, no. Tienes toda la razón, ¿no? Sino que uno me pone sentimental con las cosas que... Pues yo siempre he aparentado ser un hombre fuerte, pero a mí el corazón me gana. No sé cómo va, Gemma. Se fue a disfrutar. Eso me da mucha risa porque Gemma es toda pierna. Genuina. Genuina. Más bien no ingenua, sino genuina. ¿En qué me alegra? Como regeneradora. Que nos hemos aprendido a absorber todo lo que Gemma nos puede enseñar. Ay, sí. Eso me ha alegrado muchísimo. Mucho eso. Porque se siente como distinción de la energía del principio y ya ella por fin está fluyendo y como que... Sí, real. Es que eso es verdad. Como yo siempre lo he dicho, Caca es un mundo diferente y nosotros no entendemos cómo es el motivo. Pero ustedes mismos... Hay que estar abiertos a recibir otras formas de ver la vida y ella tiene mucho que aportar. A vos no te van a sentenciar. ¿A mí? No. Ellas piensan que vos es la más fuerte del equipo. Sí. Entonces nos pusieron a mi escudero a decir cuál de los dos. Lo que hicimos nosotros dos fue escoger un número y a la que le saliera. La que quedó fue la hija. ¿Por qué no se quedaron por cara de... No quisieron. Nos pusieron... O sea, nos dijeron. Nos pusieron así. Cate, pero... Yo siento que no. Es mejor decirlo el día de mañana, ¿cierto? No, yo le voy a hacer. ¿Por qué? No, no quiero. Porque si no, no va a dormir bien. No. Se les explicó lo del chaleco y que va a ser no por nada personal, sino teniendo en cuenta como hacer algo más equilibrado tanto para ellos como para nosotros. Que no vaya a afectarlos mucho a ellos y que como tenemos dos niñas sentenciadas, no nos afecte tanto. Ellos dos se quedaron pensando, dijeron que es Saskia o Aleja. Entonces ya sabemos que tenemos como que... Pues no una alianza, pero sí alguien que no va a estar... Buena vibra con ellos, que van también a pensar mucho a la hora de que les toque a ellos mandarnos. Como un agradecimiento, el agradecimiento. Yo voto por Nairo Quintana y por Aleja. ¿Por quién? Por ya. Es igualito a Nairo. Pero entonces ya sabemos que si va para Nairo Quintana, ese man es rabón y de una vez va a empezar, bueno, alborotar a Vispero en todos lados, pero pues... Mira, mira, que alborote lo que sea. Vamos a ganar de aquí para delante todas las pruebas que sean. Sí, sí. Por lo que pase. Dormí encima de la cita. Tampoco pues, pero... Toda la noche no... Toda la noche no pegué el lobo. Imagínate que en una de esas estaba acostado así. Pues yo escuchaba algo como raro. Como que hacía... Y yo, pero qué... Resulta que había una... A ver, jorro. Aquí. O sea, debajo de la maleta. Sí. Por rechazar los bichos se le... No. Se le llegaban todos. Uy. Me das como susto llegar allá a la playa abajo. ¿Sabes qué dijo Gemma? Y yo creo que se iba a tirar un pedo. Digo... Ya vengo. Voy al baño a saltar un miedo. ¿Saltar un miedo? Sí, sí, sí. La escuché. Voy al baño a saltar un miedo. Tengo un miedo el... Ya vengo. Gemma ya se quedó sin novio. Ey, verdad. ¿Tú te imaginas el novio? Usted se imagina... Usted se imagina... A Maluma viendo a Escudero por allá en el cubo con Gemma. Maluma va a estar muerto de la risa. Por lo menos seguro que van a hablar de la chácara y la boca y toda esa... Ay, metámonos en el... Van a hablar de la chácara. Oye, es luna llena. ¿Y su merced qué signo es? Ay, pero ustedes son malos. Dime tu color favorito porque te tengo una gema. Ay. Ey, ustedes son barro. No, y a medianoche como a las 2 de la mañana Escudero se levanta... Y ve a Gemma así. Y ve a Gemma así, ve a Gemma así. Escudero no sabe en lo que se metió. Desafío de Vox. Desafío de Vox. Desafío de Vox. No, ya es... Ah, ahí está. Es una mariposita. Pero, ¿y entonces? Estamos en el monte. Antes agradezca. Uy, no quiero. Les hubiese ido mejor con el corte de pelo. Sí, ¿qué crees? Claro, porque Margot lo tiene súper bajito. Y si se lo mandamos a ellos, claramente ella se había postulado. Para cualquiera del desafío con el cabello largo que le toque cortárselo, eso es muy duro. Pero igual todavía queda ese castigo. Ay, tengo una rabia, ****. ¿Por? Sí, sí. Es verdad que lo saquen por eso. Sí. Pero ya está hinchado, ¿no? Sí, claro. Nos ha dado más que me hiciera bien, güey. Es uno salir porque lo sacaron, pero no fue una lesión. Eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Katy? Ay, me asustaste. Sienta bien. Extrañas algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Katy? Sienta bien. Sienta bien. Sienta bien. Quiero llorar. Por eso no se elchame. Pues nada. No pasa nada. ¿Pero quién te dijo? Les cogieron a escoger. Les cogieron a usted y ella y se hicieron como una cachimala y ¡Ay, porra! ¡Qué maldito! A ver, niñas, lo que pasó, pues, yo le había dicho a Cate porque yo no quería hablar, quería que durmieras tranquila. Y ya mañana contarte. Ellos estaban entre Saskia y Alejo. Con Escudero, nosotros no quisimos tomar la decisión. Ustedes van a ver eso después. Que nos, pues, no queríamos tomar esa responsabilidad, así que cogimos dos cositos y escogimos la que fuera. Y, pues, salió Alejo. Desafío de Vox.